Desde San Pedro Zacatepeque, Guatemala, transmite TV San Pedro, televisión diferente. Bien, antes que nada, muy buenas tardes. Igualmente para nosotros es un gusto que ustedes estén acá con nosotros, ¿verdad? Llevando esta entrevista, dándole a conocer a nuestro pueblo San Pedro, ¿verdad? De las culturas y tradiciones que tenemos. Como familia, muy agradecidos. Ahí sí que realmente, pues, de que ustedes le den un realce a estas actividades, ¿verdad? Porque ustedes son una parte fundamental también para todo este tipo de actividades, ¿verdad? Gracias. Pues la verdad, mire, realmente en ese momento fue algo quizás que no habíamos esperado, pero ahí sí que hay una pequeña anécdota detrás de todo esto, ¿verdad? Cuando la hermandad nos visita, fíjense que estábamos pasando un momento difícil. Teníamos uno de nuestros hermanos enfermo del COVID. Estaba él internado y realmente nos habían dado un diagnóstico no bueno, ¿verdad? Un diagnóstico reservado. Pero realmente, pues, si recibí la visita de los hermanos de la hermandad, ¿verdad? Ahí sí que tuvimos que separar las cosas, así de hacerlos, pensar los momentos que estábamos viviendo por separado, ¿verdad? Para tomar una decisión porque yo creo que si alguien más lo hubiera, hubiera sido en nuestro lugar, quizás si no lo analiza o no lo piensa, quizás sin pensarlo o más que todo, ¿verdad? Analizarlo. Yo creo que no hubiera dicho un no en ese momento, pero en nuestro caso tuvimos ahí sí que la sabiduría de decirle a los hermanos de la hermandad que nos dieran más que todo un par de dillitas para dialogar con la familia que íbamos a hacer. Quizás la propuesta nos tomó por sorpresa, pero también no nos tomó como algo que fuera, no, algo como que no quisiéramos, pero como les digo, estábamos pasando un momento algo difícil. Pero ahí sí que realmente también pues que cuando uno hace las cosas con fe, yo creo que Dios le da la sabiduría de tomar las decisiones y en este caso San Pedrito obró por nosotros, ¿verdad? Porque realmente a pesar de que estábamos viviendo esa etapa difícil, lo dialogamos en familia y los hermanos, mi hermano estaba hospitalizado en la capital y nosotros pues le comentamos a él de que habíamos recibido la visita pues de los hermanos de la hermandad y que le estaban haciendo la invitación a mi señora madre como tenanza. Entonces ahí sí que a él también pues de que nos dio la fuerza porque él también nos dijo de que la decisión, que la tomáramos como familia y si nosotros decíamos que sí, él nos apoyaba, a pesar de que él estaba postrado en una cama, ¿verdad? Pero al final nos dio fuerza porque como familia dialogamos y realmente llegamos a una conclusión de que íbamos a servirle a San Pedrito. Desde ese momento no dudamos, no pensamos en lo que venía o a qué nos metíamos, simplemente lo hicimos con el corazón, lo recibimos con fe y mire gracias a Dios ahorita estamos ya finalizando ya el servicio, ¿verdad? Y gracias a Dios ahí sí que bendecidos. Pues la verdad como familia nos damos cuenta que como le dije anteriormente de que si las cosas se hacen con fe, con amor, las cosas se dan. Realmente nos hemos dado cuenta que la fe como dicen mueve montañas y realmente es así porque quizás las personas se darán cuenta que uno hace, pues aquí va a decir esto y lo otro, quizás no cuesta, quizás se ve, pero realmente lleva un proceso y es algo que nos deja la enseñanza pues de que cuando uno lo hace con amor y con fe, las cosas se dan. Porque muchas veces nos damos cuenta que hay personas que sirven pero no lo hacen con el corazón, quizás lo hacen por compromiso o por otras situaciones, pero nos damos cuenta que cuando uno lo hace con un respeto, con fe y todo esto, se va yendo uno paso a paso y se van dando las cosas. Definitivamente quizás hay momentos difíciles y todo eso, pero como le digo, con la sabiduría que nos da Patrón San Pedro, uno va saliendo de ciertas cosas y realmente es una bonita experiencia, es una bonita experiencia que nos está dejando todo esto. Ahí sí que a lo largo del año hemos tenido diversas actividades y lo que hemos hecho es tratar de disfrutar al máximo los eventos que hemos tenido. Pues la verdad con mucha nostalgia, la verdad es muy nostálgico llegar a estos momentos porque sinceramente es un gran equipo que hemos conformado con los compañeros. Yo le digo compañeros porque realmente pues convivimos con ellos, siempre tratamos de estar con ellos, quizás hay momentos que no podemos pero realmente es un bonito equipo que se ha conformado y realmente estar llegando a la etapa final es una nostalgia grande, sinceramente es una nostalgia grande porque uno se adapta a las convivencias que se tiene, que se tiene como grupo. Como le digo al fin de esto, verdad, de que realmente uno lo está haciendo con mucha fe y con mucho amor y realmente verlo como un compromiso no, sino que realmente uno lo toma como algo que ya es parte de uno. Entonces es como lo comentan los compañeros, el prepararse y ir a una misa se vuelve costumbre, pero también es bonito compartir de ver dichas momentos bonitos de compartir, verdad, el de ir a asistir a las santamisas, a las invitaciones de las procesiones, a las diversas actividades que nos han girado las invitaciones, realmente muchas veces verlo como compromiso o no, sino que realmente lo disfrutamos. Y en esta etapa final que estamos viviendo ya de hecho, verdad, lo estamos preparando también y realmente lo estamos haciendo ahí sí que lo mejor que nosotros podemos hacer. Realmente, como les digo, no lo hacemos por querer hacerlo, sino que lo hacemos porque realmente uno lo hace por el agradecimiento y las bendiciones que uno ha recibido. Y como también gratitud a los compañeros que han dedicado su tiempo también al estar con nosotros, porque créanme, ellos también hacen el esfuerzo de estar con nosotros en cada compromiso, dejan trabajo, dejan familia y realmente es un, ahí sí que es un agradecimiento grande a cada uno de ellos porque es un sacrificio que hacen, es un sacrificio enorme que hacen, pero ahí sí que también uno queda muy agradecido con cada uno de ellos.